Elena Elena se fugó de Caracas, Nueva York En un furgón de un barco que salía Elena lo logró, ahora vive en el Bronx Con un judío de una factoría Elena, Elena Si te va bien escribe, Elena Si te va bien escribe, Elena Ella se la buscó en medio de la calle en oficina Si, 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 oh, oh Elena recorrió todo Manhattan con su pie de arsilla Si, 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 oh, oh Su gente ya olvidó, sus ojos dejaba en cualquier vitrina Si, 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 oh, oh Ayer en la 102, Elena consiguió lo que quería Nunca se imaginó que aquí en los Nueva York Por entregar un sobre pagaría Tampoco imagino por qué tanto temor Ella nunca oyó hablar de cocaína Elena, Elena Si te va bien escribe, Elena Si te va bien escribe, Elena Elena Y Elena se empezó Un juego del que nunca se saldría Si, 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 oh, oh Ninguna mente dio Pues un televisor se compraría Si, 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 oh, oh Un paño se amarró Dejó el pudor tirado en una silla Si, 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 oh, oh Más nunca imagino Que a casa ya jamás regresaría Y un día de calor En la ciudad de Nueva York Más destina de Elena en un tranvía Oh, oh El cielo se nubló Y nadie recogió El sobre que en su pecho ella traía Oh, oh Elena, Elena Si te va bien escribe, Elena Elena Si te va bien escribe, Elena Elena ¡Velena! 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 ¡Velena!